¡Hola, hola! Vamos a preparar un arroz blanco con camarones a la diablo. Primero vamos a preparar el arroz. Vamos a necesitar una cucharada de mantequilla, un trocito de cebolla, prácticamente es como media cucharadita, es nada más para que le dé un poquitito de sabor. También vamos a ocupar una taza de arroz, como pueden ver yo ya puse a derretir la mantequilla, le puse la cebolla y el arroz. Hay que tenerlo a fuego bajo para que no se vaya a quemar porque es delicadito. Y estar al pendiente meneándolo para que no se queme. Y cuando se empiece a poner ya todo así como blanquito que ya se frió, le vamos a agregar por cada taza de arroz, dos tazas de agua. También le voy a poner lo que es una cucharada de nor suiza del verde. Y una latita de elote para que le dé un poquito de más sabor y color. No le puse sal, ya que el consome es salado y le aporta sabor y además le aporta la sal. Aquí lo cambié a la otra lumbre para después poner aquí los camarones. Aquí necesitamos dos cucharadas de mantequilla aproximadamente y un cuarto de cebolla. La cebolla va en julianas que le llaman que es en trocitos pequeños, no cuadritos, es como tiritas pequeñas. A mí se me hace más fácil picarlo así y pues así se los muestro. Ponemos a derretir la mantequilla. Esto también es a fuego como medio. Casi siempre yo cocino a fuego medio. Ya que se me hace que queda más rico. Se coce más despacio y agarra como un sabor diferente. Antes se lo cocina uno con fuego alto, pero es cuestión de cada quien. Miren, aquí les muestro que la cebolla debe quedar como transparentita y ya cuando queda transparente le agregamos los camarones. En mi caso fue medio kilo de camarones. Ya los tenía precocidos porque así los compré. Pero si son crudos o pelados quedan de buen sabor. En sí queda mejor sabor cuando son crudos y con cáscara. Pero en mi caso yo ya los tenía precocidos como para coctel. Miren, aquí le voy a agregar dos cucharaditas de esta salsa que ya tengo preparada. Es una salsa base que la van a ver muy seguido en mis recetas. Es de chile de árbol con ajo. Un día de estos se las preparo para que vean que es fácil de preparar. Y cuando le hace falta algo de sabor a mi cocina, le pongo esa salsa. El botecito negro que ven ahí a un lado es el molinito de la pimienta para molerla. Y el topercito que está arriba, el blanquito transparente, eran chiles chipotles. Le agregué como unas cuatro cucharadas, pero es al gusto. También le agregué una cucharada de consomé del rojo en vez de sal para que le aporte más sabor. Y como pueden ver, aquí lo estoy probando. Siempre me gusta probar en una cuchara para que no esté caliente. Porque me quemo mis manitos. Y además me aporta unos gérmenes a la comida. Aquí como pueden ver, ya mi arroz ya casi está listo. Lo estoy meneando, lo estoy checando para ver que esté bien. Pero todavía tiene agua en el fondo. Todo esto sigue estando a fuego medio. Lo estoy verificando a ver qué tal está de sal. Y miren, todavía sigue teniendo un poco de agua. Entonces ya lo tengo destapado. Todo este tiempo que estuve en la otra lumbre que no se veía, estuvo tapado. Pero ya lo último lo destapé para que el agua se evaporara. Y como ya casi casi iba a estar listo, entonces lo tapé para que se haga más blandito. Y miren, el agua ya se terminó de evaporar. Le agregué unas ramitas de cilantro, nada más para decorar. Y ya está. Música Aquí lo estoy poniendo en un topercito pequeño para adornar el plato. Y se escaparon unos arroces ahí. Pero bueno, la idea era que quedara en así como la formita. Y le estoy agregando los camarones. Esta comida es súper rápida, de verdad que queda muy sabrosa. Miren, ahí le pusimos para decorar unas hojitas de cilantro. También, como pudieron ver, esto se acompaña con un bolillo o virote o no sé cómo le llamen en su ciudad. Pero es un pan blanco. Lo partimos en rebanaditas. Y ya, está. Delicioso. Queda muy rico, muy práctico y de buen sabor. Espero que lo disfruten. Se cuidan. Adiós, adiós. Gracias por ver este video hasta el final. Aquí tenemos los cuatro puntos con los que tú nos demuestras que fue de tu interés. Punto número uno. Música Si fue de tu agrado, dale a like. Punto número dos. Música Compartir con tus amigas y amigos. Punto número tres. Activar la campanita de notificaciones para que estés enterado cada vez que tenemos un nuevo video. Y punto número cuatro. Música Suscribirte para crear una comunidad y aprender juntos. Gracias. Adiós, adiós. Música